La puerta debes abrir El corazón puede observar el camino en que debemos avanzar La estrella del destino ha hecho selección La ruta hacia el futuro no debemos perder El mar se extiende por ti El viento empieza a envolvernos Aunque sintamos el frío No debemos huir No olvides jamás tu promesa de amor Te amo, sé que es difícil Pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto amanecer Una ventana hay que abrir Te toca a ti empezar a caminar al futuro Tus ojos deben cerrar y permanecer así En la noche bésame otra vez Y recordemoslo así De verdad el cielo romperá la oscuridad Mi corazón no para de llorar Nuestros caminos se apartan hoy Se dividen y debemos continuar La estrella del destino ha hecho selección Yo seguiré la ruta azul No me olvides por favor Un día nuevo vendrá Nuestros caminos se alejan Siento un poco de miedo Al separarnos tanto No olvides jamás tu promesa de amor Te amo, es doloroso Pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto florecer El mar se extiende por ti El viento empieza a envolvernos Aunque sintamos el frío No debemos huir No olvides jamás tu promesa de amor Te amo, sé que es difícil Pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto amanecer Aquel desierto amanecer Aquel desierto amanecer Aquel desierto amanecer Que está en el desierto amanecer Aquel desierto amanecer Gracias por ver el video